¿Qué es la Ibero Puebla? ¿Qué es la Ibero Puebla? Porque la preocupación primordial nuestra es que el alumno de la Ibero se involucre en otras realidades que son la realidad más extendida en este país, desgraciadamente. La realidad de la exclusión, la realidad de la migración, la realidad de la pobreza, de la marginación y que allí precisamente ponga en juego sus habilidades, sus conocimientos en condiciones desventajosas, por supuesto. ¿Qué es la Ibero Puebla? ¿Qué es la Ibero Puebla? Los papás. Muchas veces los papás te meten a su gente a esta universidad porque están seguros que van a salir muy bien preparados para enfrentar la vida de acuerdo a cómo ellos lo han entendido. Lo que les interesa es que tengas todas las herramientas para después consigas un trabajo y puedas disfrutar de lo que ellos han disfrutado o de más. Desgraciadamente ya me he encontrado más de algún coordinador o profesor que no valora esto y eso es una pena porque quiere decir que no acaban de entender qué pretende esta universidad, qué es lo que está buscando. También creo que de parte nuestra no hemos acabado de saber contagiar a los alumnos y a las alumnas de esta mentalidad. O sea, qué tanto estamos con ustedes, qué tanto contagiamos, qué tanto ponemos todo lo que está de nuestra parte para que el alumno diga, oye, pues es que es fundamental, me conviene. Esto le va a dar sentido a la vida. Hay negros, azules, grises, amarillos, es decir, hay a quienes los transforma de manera casi total y hay a los que les pasa un poco ya cumplimos requisitos y adiós. En una universidad rural como la de nosotros no se esperaría que todos tuvieran el mismo resultado. A mí me gustaría que hubiera mucho más participación de los alumnos en el servicio social integral. ¿Por qué? Porque deja una gran huella, lo deja el promos, lo deja el urbano, pero el hecho de tener que llegar a convivir con una familia, con compañeros, en condiciones distintas a las que hemos tenido oportunidad de disfrutar a lo largo de nuestra vida, deja una huella muy fuerte. No tienen que usar guaraches ni mezclilla. Es una oportunidad, en realidad es una oportunidad, no quiere decir que todos se van a beneficiar, pero ahí está la oportunidad de beneficiarte, es decir, es algo que se te pone y que lo puedes tomar o no tomar. Nosotros mismos tenemos que continuar mejorando nuestras relaciones internas, me refiero la relación del centro de formación social y ambiental con las coordinaciones de las carreras, con los distintos centros y departamentos, para crear sinergias que verdaderamente potencien la calidad de nuestro servicio social, lo que les ofrecemos a los muchachos y lo que ellos o a través de ellos deseamos, estamos deseando, ofrecer a nuestra sociedad. Un alumno o una alumna que tiene todo ese bombardeo, yo digo, más bien me debo de admirar positivamente de los muchachos o muchachas que, a pesar de tanto obstáculo, digan, nosotros vamos. Para mí son héroes, para mí es gente que ya entendió de qué se trata. Váyanse, váyanse al Servicio Social Integral, vale totalmente la pena, se van a enfermar, les van a dar lombrices, pueden regresar felices de la vida. Después de tanto correr, después de tanto escapar, después de tanto ir tu llanto y escucharte rezar, no sé ni qué pensar. Después de tanto escribir, después de tanto soñar, después de tanto ser rebeldes sin tener que atacar, ¿qué quieres encontrar? Revolución, lo que hace falta es una revolución, y proponemos una revolución, sí, hermanos. Después de tanto buscar, ir persiguiendo la luz, tienes las manos destrozadas y cargando esta cruz. No es nada contra Jesús. Y no tenemos que ser ni amigos ni hermanos, solo tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Revolución, lo que hace falta es una revolución, y proponemos una revolución, sí, a manos. Revolución, lo que hace falta es una revolución, y proponemos una revolución, sí, a manos. Revolución, lo que hace falta es una revolución, y proponemos una revolución, sí, a manos. A manos. Revolución, lo que hace falta es una revolución, y proponemos una revolución, sí, a manos. Revolución, lo que hace falta es una revolución, y proponemos una revolución, sí, Sin manos, como revolución, lo que hace falta es una revolución, y promuevemos una revolución, sin manos.